¿Qué es la Orden de Libertadores San Martín? 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 Acá hay muchos decretos, yo voy a quitar nada más que de ambas órdenes el primer decreto y después me limitaré a las fechas porque si no va a ser demasiado cargoso. Por decreto número 5000 del 17 de agosto de 1943 se creó la Orden de Libertadores San Martín. Este decreto fue reformado por una ley sancionada el 21 de mayo de 1948 ya que a su vez fue derogada por otro decreto ley del 17 de diciembre de 1957 que recrea la Orden de Libertadores San Martín. Recordemos que la anterior tenía la efigie en su cara anterior de un obrero. Son rarísimos de conseguir para los coleccionistas. Las modificaciones fueron introducidas solo en la forma y la reclamatación fue aprobada por decreto del 18 de diciembre de 1957. Esta orden se confiere únicamente a los funcionarios civiles o militares extranjeros que en el ejercicio de sus funciones merezcan en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación. Yo agrego en este momento que menos mal que se otorgan nada más que extranjeros. Tanto esta como la Orden de Libertadores de mayo, porque si no hubieran sido otorgadas de masía y hasta guarangamente dentro del territorio de la Nación. La orden consta de seis grados. Collar, Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial y Caballero. El collar es reservado para soberanos y jefes de Estado. Como corporación de honor que es, la Orden de Libertadores de San Martín está regida por un consejo presidido por el gran maestro de la Orden, jerarquía que recae en el Presidente de la Nación. Siendo este asistido por el gran casiller, cargo desempeñado por el ministro de las Comunidades Exteriores y Punto. El consejo se encuentra integrado por los señores ministros del Gabinete Nacional. El collar de la Orden de Libertadores de San Martín es la insignia de mayor jerarquía que confiere la República Argentina. Posee profundo simbolismo sanmartiniano y constituye una pieza de ofendería de gran calidad. En una época era de oro, en la autoridad son... Fue diseñado por el ingeniero civil, escultor, profesor universitario y urbanista argentino, Ángel Eusebio Ibarra García, nacido en 1892 y muerto en 1972, a quien yo atraté en distintas oportunidades, quien la creó en 1945 junto con las piezas representativas de los distintos grados. El collar, propiamente dicho, está compuesto por 18 eslabones. Diez de ellos representan coronas elípticas de laureles, alternados con otros en forma de sol, unidos por un broche anterior del cual vende un cóndor antino, la corona de laureles y la insignia. Los eslabones de laureles, símbolos de dignidad, recuerdan las glorias acreditadas por el libertador. Los que tienen forma de sol reproducen el de la primera moneda argentina, acuñada en 1813, por decisión de la soberana Asamblea Constituyente. Se trata de un sol figurado, con un total de 32 rayos rectilíneos y flamígeros alternados. El eslabón central del que vende el cóndor antino representa el broche de la divisa al patriotismo, la que fuera otorgada en Mendoza por el mismo libertador a la patricia doña María José Farinales en el año 1922, pieza única que se conserva en el proceso de icono nacional. ¿Cómo se inspiró Ibarra García en cosas de importancia? Los eslabones a ambos lados del broche anterior son fijos, y juntamente con los que se encuentran a los lados del signo del infinito, figuran nervaduras de hojas y evocan los bordados del frac militar que Libertador San Martín vistió como protector del turismo. El cóndor antino está representado de frente en la actitud de volar y en sus garras lleva tomada una corona de laureles que se obtiene en la réplica del sable corvo del prócer, desempañado simbolizando su axiomal. La insignia que pende de la corona de la laureles representa el sol de la moneda patria, con sus 16 rayos restilíneos y otros tantos flamígenos, como dije anteriormente, estilizados, para lograr así mayor armonía y lucimiento. Rodeado por el resplandor de dichos rayos se encuentra el musco del Libertador, del perfil izquierdo, dentro de un cintillo de brillante y luteo de círculos maltados con los colores nacionales. Sobre el círculo, en leyenda perimetral superior, Libertador, y leyenda perimetral inferior, San Martín. En el reverso, la insignia lleva el escudo nacional y sus espantes naturales, rodeado de un círculo blanco, otra azul celeste y una fina orla de granetería. Los demás grados de la orden presentan en diferentes módulos el diseño básico del insignia del collar, pero sin el cintillo de brillantes. La cinta de esta orden es de color azul celeste con bordes blancos, de 100 milímetros de ancho para la banda de Gran Cruz, y de 35 milímetros para los grados de comandador, oficial y caballero. Hubo un collar en grado de terminal. Me voy a referir a él brevemente y sin que nadie vaya a interpretar ningún tipo de connotación política. Esta pieza única por su ejecución y características notables fue conferida por ley 14.128, sancionada el 18 de julio de 1952, a una señora que era la consorte del entonces Presidente de la Nación. Esta condecoración excepcional fue entregada a la señora de Perón por el propio Presidente de la República en su calidad de Gran Maestra de la Orden el día 21 de julio de 1952. Según la información oficial se administró en aquel momento, las características de este collar eran las siguientes. Una placa con el efigio del libertador José de San Martín, una corona de los labureles cargada en banda por el histórico Sarre Corvo de San Bernardo, un gondo randino con sus alas desplegadas, un escudo nacional acolado de banderas, trofeos militares, etc. El collar, propiamente dicho, eran cadenas con los escudos aemaltados de las 14 provincias argentinas. Y el toro, unido por laureles y el tambor de Tapuay, se repetía. La placa central era una maravilla con brillantes color blanco y color champán. Había un total de cuatro mil quinientas setenta y cuatro elementos. Tres mil ochocientos veintiún piezas sinceradas de platino y oro, setecientos cincuenta y tres piedras preciosas, brillantes, rubíes y esmeraldas. Desafortunadamente, esta valiosa pieza de arte pasó a formar parte del patrimonio estatal y debió ser enajenada. Yo, personalmente, creo que este collar se debería haber empaquetado, guardado en una caja de seguridad del Banco de Nación y hoy podría ser exhibido en algún lugar adecuado. Es una lágrima que se haya perdido. Yo me pregunto a veces dónde están los 14 escudos de las provincias. El diseño original, firmado por Iván García, está en la colección del doctor Descara, como académico de la Academia Nacional de la Historia. Y yo sé que, más adelante, toda esa colección, con ese diseño que es de este tamaño, natural, va a pasar a la Academia Nacional de la Historia. Era de referirme a la orden de mayo. Si tienen más ciencia, me aguanto, me pongo. La creación de esta orden de mayo se hizo por decreto ley número 16.629 del 17 de diciembre de 1957. Esta norma expone, subconsiderando, los propósitos de señalar el reconocimiento de la Nación hacia todos los que con su esfuerzo contribuyen al progreso, el bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales. Son intención de la orden de mérito ya existente y que, al haber coincidido dichos fines con los civilidades de los hombres de mayo, al crear esta orden de mayo, se rinde homenaje justiciero a los forjadores de la nacionalidad argentina. Si bien la orden de mayo es una nueva orden benemérita, la misma ha sido creada en sustitución de la vieja orden de mérito. En el decreto ley antecistado se deroga la orden al mérito estableciendo que la condecoración de la orden de mayo será otorgada exclusivamente a ciudadanos civiles y militares extranjeros que se hayan distinguido con sus servicios y otras obras personales y mericanas la gratitud de la Nación. El artículo tercero del decreto ley de nación establece dentro de la orden las siguientes denominaciones al mérito, al mérito militar, al mérito naval, al mérito grano ártico. El artículo cuarto define los títulos y grados collar, gran cruz, gran oficial, comendador, oficial y caballero. El consejero de la orden es presidido por el primer magistrado en su carácter de gran maestro de la orden, siendo el ministro de las Relaciones Exteriores y Puntos, el gran canciller y depositario de la misma. Por decreto número 4.487 del 10 de abril de 19158, fue abolido el collar, dado que la orden del levantador San Martín posee el mismo grado para soberanos y jefes de Estado y a los efectos de unificar de esta manera la insignia máxima que confiere el país. No creo necesario extenderme con las tres órdenes al mérito militar, naval y aeronáutico, porque sería demasiado peligroso. Y creo que me ha pasado el día. Muchas gracias.